de la ciudad de Cuerpo Médico. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Cuerpo Médico. En esta oportunidad para hablar de un tema bastante sensible, preocupante, que por supuesto no solamente ocurra en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Se trata del abuso sexual. Y el día de hoy no solamente queremos abrir las líneas telefónicas a aquellas personas que se sienten afectadas de alguna manera o que conocen un caso, sino absolutamente a toda la comunidad, porque de acuerdo a la Constitución, tanto el Estado como la comunidad en su conjunto, tenemos deber para poder prevenir justamente este tipo de actos que constituyen en un abuso, no solamente a mujeres, sino que también a hombres y en diferentes etapas de la vida. Es por eso que así nuestras líneas telefónicas van a estar totalmente disponibles para ustedes a lo largo del programa. Vamos a tener una excelente invitada. Y por supuesto vamos a tener también nuestra secuencia de nutrición, donde vamos a hablar de una hierba aromática sumamente utilizada en nuestra cocina peruana. ¿Pero cuáles son los beneficios? ¿Solamente se trata de una hierba que contribuye con el sabor de nuestras preparaciones o es una hierba que además aporta bondades a la nutrición y tal vez también a la salud? Así es que vamos a hablar del culantro en esta oportunidad y espero que tomen lápiz y papel para que se recuerden por qué es que es tan bueno incluir esta hierba en nuestra alimentación. Y así amigos, sin más preámbulo, empezamos el día de hoy Cuerpo Médico. 3.5 minutos de la tarde amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en este momento de nutrición vamos a darle espacio a una hierba que es muy consumida en nuestra comida peruana. Pero les cuento que esta hierba no solamente se considera como un elemento aromático culinario sino también hasta medicinal y agregaría yo de un buen valor nutritivo que complementa muy bien nuestras necesidades nutricionales a lo largo del día. Les voy a explicar por qué es conveniente incluir el culantro con frecuencia en nuestra dieta y no no solamente para ese aderezo sino también como parte de las ensaladas incluso picadito sobre un plato recién preparado que también no solamente le va a dar sabor sino va a darle un potencial especial que ahora les voy a contar. De hecho las hierbas aromáticas o las hierbas en general a veces se limitan simplemente a ese uso de sabor culinario pero resulta que en la medida que las vamos analizando encontramos que tienen un alto potencial nutritivo y en el caso del culantro se trata de tres nutrientes que lo tienen una muy alta concentración. El primero es la vitamina A. De hecho 100 gramos de culantro puede cubrir 225% la cantidad de vitamina A que necesita una persona en un día. Claro que no comemos 100 gramos de culantro pero solamente para que tengan una idea de la concentración de esta vitamina y esa vitamina A es muy importante para mantener la salud de la piel, importante también para poder permitir la visión pero además tiene un gran potencial antioxidante. Otra de las funciones que tiene esta vitamina A tiene que ver con el desarrollo embrionario de tal manera que aquella mujer que está en edad fértil o durante la gestación puede incluir esta hierba como parte de sus preparaciones con cierta frecuencia. Otra de las vitaminas que concentra esta hierba es la vitamina K, una vitamina que es fundamental para nuestro proceso de coagulación. De hecho nuestras bacterias en nuestra microbiota también van formando esta vitamina pero este producto, este culantro tiene una concentración elevada de vitamina K. De hecho sí tendría una contraindicación en consumirlo con alta frecuencia en aquellas personas que justamente tienen problemas de coagulación en la sangre. Hay muchas personas que toman ciertos medicamentos para fluidificar justamente la sangre y en esos casos sí pueden incluir culantro pero no con tanta frecuencia. Y otro de los componentes que tiene esta hierba es tener una concentración muy interesante de ácido cólico o vitamina B9 que participa por supuesto como ustedes lo saben en el sistema nervioso y tan importante en la mujer en edad fértil que justamente tratamos de suplir lo suficiente para que no hayan problemas en el desarrollo sobre todo en el tubo neural de este embrión. De tal manera que miren tres nutrientes que son importantes lo tienen una cantidad elevada y el hecho de colocar una pequeña cantidad de culantro va a ayudar a sumar las necesidades que tenemos de estas tres vitaminas. Pero no solamente eso, se ha encontrado en el culantro ciertas sustancias bioactivas que ayudan en la prevención de digamos el envejecimiento prematuro de las células, por tanto tiene también otros componentes de gran poder antioxidante. Por esto que les comento, podríamos considerar que el culantro no solamente aporta nutrientes que necesitamos todos los días, sino que es un alimento que contribuye además con nuestra salud. Y de nuestra salud vamos a seguir conversando el día de hoy amigos, es momento de poder abordar nuestro tema central el día de hoy, ya nuestra invitada está con nosotros en el estudio para abordar este tema que es realmente sensible, simplemente, no simplemente en realidad, deja muchas huellas en las personas que padecen este tipo de problemas. El día de hoy queremos orientarlos, no solamente para entender la problemática, identificar a la persona que pudiera estar acosando, sino sobre todo darle una luz en el camino a aquella persona que ha sido afectada. Ya está con nosotros la doctora Marta Rondón, quien es psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal, a quien le agradezco el estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y tal vez una de las cosas que deberíamos empezar siempre por el principio, entender cuando decimos abuso sexual, ¿de qué estamos hablando? O sea, legalmente, ¿qué se constituye un abuso sexual? Un abuso sexual es cualquier actividad de naturaleza sexual, ya sea tocamientos, penetración, bromas, obligarte a ver cosas de contenido sexual que le ocurren a una persona en contra de su voluntad o en momentos en los cuales no puede expresar su voluntad. Esto quiere decir que abuso sexual es más que la violación. La violación es la penetración del ano, la boca o la vagina con un órgano, con cualquier órgano o con un objeto. Y también nos da a entender que en el abuso sexual lo más importante es el consentimiento. Cualquier acto sexual que no sea consentido por la persona, ya sea por la fuerza, mediante la seducción, por la diferencial de poderes, porque la persona está inconsciente o dormida o porque ha consumido demasiado alcohol, se constituye en un abuso sexual. Es realmente el concepto bastante amplio y se dan múltiples circunstancias para que ocurra lamentablemente un abuso sexual. En nuestro país, ¿a quiénes les afecta más esta situación? ¿Quiénes son las personas que vienen siendo más agredidas? Desgraciadamente, en nuestro país, el abuso sexual afecta más a las niñas menores de 18 años, a las niñas y a las adolescentes. De cada 100 denuncias que reciben en los SEM por abuso sexual, alrededor de 63 le ocurren a niñas menores de edad. Eso es realmente muy lamentable. ¿Y en qué circunstancias? Porque a veces nos ponemos a pensar que de repente las niñas hoy tienen, y antes de pandemia también, bastantes eventos sociales, el consumo de alcohol entre la gente adolescente es muy alto y a veces uno pudiera entender que, bueno, por tener ciertas conductas, están sometidas a tener un abuso sexual. Pero, ¿en realidad, cuáles son las circunstancias en las que se propicia ese abuso sexual en esa etapa? No hay ninguna actividad ni ninguna conducta de ninguna persona que propicie el abuso sexual. El abuso sexual es la responsabilidad 100% del que lo efectúa, del agresor. Nosotros no podemos decir que si se puso el calzoncito rojo o si tomó alcohol o si se fue a la casa del amiguito, porque se supone que todos estamos criando a nuestros hijos, sobre todo, en el respeto hacia la otra persona. Ahí, en realidad, nos falta muchísimo. La pandemia nos ha demostrado que para las niñas menores de 14 años, desgraciadamente, el abuso sexual ocurre al interior del hogar, porque entre nosotros se ha multiplicado por cuatro el número de partos en niñas menores de 10 años durante el 2020. ¿Y dónde se embarazaron esas niñas si estábamos encerrados? Al interior de su hogar y el agresor fue un miembro de la familia. En general, alrededor del 70% de las agresiones sexuales son perpetradas por un miembro de la familia o un allegado en unos países más, en otros países menos. El 80% de las agresiones la cometen varones. En niños y niñas hay más o menos el mismo número de agresiones contra niños y niñas. Y es a partir de que las niñas empiezan a crecer un poquito y entran a la pubertad que se incrementa tremendamente el abuso sexual contra las niñas y las adolescentes. Y como les dije antes, desgraciadamente, en nuestro país la mayor parte de agredidos sexualmente son mujeres menores de 18 años. Estas cifras que nos está dando grafican bastante bien un poco el panorama de nuestra situación. Pero llama la atención entender de qué ocurran, en este caso dentro del hogar. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos agresores? ¿Son los padres? ¿Son los tíos? ¿Quiénes son? Son todos los miembros del hogar. ¿Y qué es lo que está pasando? No es que está pasando ahora. Siempre ha sido la agresión sexual más frecuente dentro del hogar que fuera del hogar. Todas esas historias respecto de cómo no dejamos salir a nuestras hijas para protegerlas de los locos, los extraños y los fumones que las van a violar al otro lado de la calle, no son ciertas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la gente que tenemos al interior del hogar. También nos gustaría pensar que siempre son los padrastros y que entonces una mujer que no se ha quedado con el papá de la niña no debe traer otro hombre al hogar porque se va a violar a la niña. No siempre es así. Muchas veces también son los padres biológicos, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, los amiguitos, la familia que vino de provincia y la albergué durante unas semanas. Yo conozco un caso de una señora que se casó en segundo compromiso y los hijos del esposo que venían de una señora que había fallecido no tuvieron mejor cosa que agredir a una de las niñas. De modo que tenemos que estar siempre alerta y por eso es tan importante que todos tengamos educación sexual para que podamos reconocer cuando está ocurriendo un abuso. Justamente la parte de prevención es probablemente lo más relevante que tenemos que desarrollar el día de hoy en el programa. ¿Cómo identificar en nuestro entorno cercano a un posible agresor sexual? Es difícil estar identificando a lo posible agresor sexual que en realidad puede ser cualquier persona. En general son gente muy simpática, que es cariñosa con los niños, que siempre tiene un caramelo en el bolsillo, una propinita, un regalito que se quiere llevar al niño vamos a la esquina o a la niña vamos a la esquina o yo te enseño, vamos a tu habitación, yo te ayudo con la tarea. Pero lo que tenemos que estar también muy alertas es de ver los primeros signos de que está ocurriendo un abuso sexual con alguien de nuestra familia. Y ahí es bien importante, por ejemplo, ver los signos de alarma, que son las alteraciones del sueño, una niña o un niño que empieza a tener miedo en la noche, que no puede dormir, que antes no mojaba la cama y de repente empieza a mojar la cama, que ya dormía solo en su habitación y de repente empieza a pasarse a la cama de la mamá. El otro síntoma es que el niño se vuelve irritable o retraído de la nada, ya no conversan, están con la cabecita como metida entre las manos, se sientan solos a estar jugando con la pantalla, pero cuando uno les habla contestan con monosílabos o pelean de cualquier cosa, te contestan feo. Y el tercer síntoma que es relevante para los mayores es que baja el rendimiento escolar también sin una causa aparente. Otros síntomas que son importantes de notar es cuando un niño o niña muy pequeño empieza a hacer bromas sexuales o empieza a estar tocándose alrededor del área genital. Esa es una hipersexualización de un niño y hay que ver qué le ha pasado, por qué está erotizado. Y esos son los caminos por los cuales podemos enterarnos de qué está ocurriendo en nuestro entorno. Amigos, recuerden que ustedes son parte activa de este programa y nos encantaría que ustedes puedan participar con sus consultas a través de nuestras líneas telefónicas que van a aparecer en pantalla para que ustedes puedan llamarnos. Pero también tenemos nuestras redes sociales y de hecho ya hay consultas a través de las redes sociales que vamos a pasar justamente a leerlas. A ver, vamos a ver qué nos han escrito a través del WhatsApp. Teresa dice, en reuniones familiares siempre va un tío que es excesivamente cariñoso con los sobrinitos de la familia y a veces sus muestras de cariño me ponen tensa. ¿Cómo podría diferenciar si es un abusador potencial o si solo es su forma de mostrar afecto? Esa es una pregunta muy interesante, Teresa. En principio tenemos que preguntarle a los niños y niñas involucrados si se sienten incómodos con lo que hace el tío, con las maneras que tiene el tío de expresar afecto. Definitivamente nosotros expresamos afecto de maneras físicas y nos costó mucho, por ejemplo, dejar de besar a las personas cuando las encontramos debido a la pandemia. Sin embargo, los besos no deben ser ni demasiado prolongados ni involucrar tocamientos innecesarios. Un síntoma de que el tío no es tan inocente es que uno o varios de los niños o niñas ya no quiere saludarlo con beso. Nosotros nunca debemos forzar a un niño a saludar a un familiar con beso. Aunque el familiar no tenga ninguna mala intención, lo que nosotros queremos es que el niño o niña aprenda que es dueño de su cuerpo y que las expresiones de afecto que valen solamente son las que él o ella quiere. Qué importante lo que acaba de mencionar, porque a veces uno en aras del respeto obliga al niño a que le dé un beso como parte del protocolo de saludo. Y de hecho, pues, lo que acaba de decir es fundamental y tenemos que entenderlo de que eso es parte de enseñarle a saber decir no y a saber respetar la incomodidad de un niño, pues él también tiene derechos. Totalmente, totalmente. Y los niños no se incomodan por gusto. Además, lo que es importante que aprendan es que cada uno es dueño de su cuerpo y de sus expresiones de afecto y que nadie nunca puede forzarte a hacer algo que no deseas. Totalmente de acuerdo. Continuemos con consultas que nos llegan desde las redes sociales. Vamos a ver qué nos están preguntando. Camila ha escrito al Instagram, dice, Sufrí de abuso por parte de mi tío a los siete años. Pude hablarlo 20 años después. Sufrí de ansiedad, depresión y muchas obsesiones. Esto ha afectado la manera de relacionarme con otras mujeres. Soy heterosexual, pero siento que soy demasiado cariñosa con otras mujeres. ¿Debería acudir a terapia? Qué interesante la pregunta de Camila. Es una pregunta muy interesante y compleja. Nos habla de algo que es fundamental que recordemos. Los efectos de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes duran para toda la vida. Afectan el desarrollo del cerebro y su funcionamiento. Y duran para siempre. Y en lo que nos ha mostrado nuestra televidente, es claro que hay una tendencia a las enfermedades por ansiedad, a la depresión y a las dificultades en vivir la sexualidad cuando la persona es adulta. Evidentemente, esta señora necesita hacer un tratamiento, necesita hacer terapia y poder mejorar su calidad de vida, su manera de disfrutar de su propia sexualidad, resolver esta confusión y este sentido de culpa que está en que ella es demasiado cariñosa con las mujeres. El tener abuso sexual en la infancia o en la adolescencia da lugar a enfermedades como la depresión, la ansiedad, el consumo excesivo de alcohol, las conductas suicidas, dificultades en el rendimiento escolar, confusiones respecto de la psicosexualidad, enfermedades como el colon irritable, los dolores ginecológicos inexplicables, incluso las abortadoras frecuentes están relacionadas con historias de abuso sexual en la infancia. Doctora, continuemos con más consultas. En esta oportunidad nos está llamando Katherine desde Surquillo. Buenas tardes, Katherine, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la atención. Quería consultar cuando, bueno, sea estos casos generalmente en los jóvenes, sea de sexo femenino, masculino, ¿hay una tendencia para que estas personas o estos niños o adolescentes puedan distorsionar su género? Es decir, si son mujeres desean ser hombres y si son hombres desean ser mujeres. No sé si eso es un poco relacionado a lo que mencionaba sobre la psicosexualidad que se afecta también en el abuso. No realmente. Puede haber algunas personas que tienen estas dificultades que nosotros llamamos transgénero, que han tenido abuso sexual, como hay gente heterosexual y gente homosexual que ha tenido abuso sexual. No se reconoce realmente que el abuso sexual sea una causa de la transexualidad. En la transexualidad debemos estrictamente no hablar de desea ser, porque no es algo voluntario. Es una incomodidad con el propio cuerpo y con la asignación de sexo que le ha tocado, que no corresponde a cómo la persona se siente. Pero no es algo voluntario como que deseo ser, sino más bien me siento obligado a ser. Si tuviésemos en nuestro entorno cercano, digamos, las signas de alerta que nos ha estado mencionando, sobre todo en el caso de los niños, problemas para dormir, aislamiento, cambios en el comportamiento, estamos identificando que hay esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos hablar con el niño, preguntarle? ¿Debemos ir a un centro de salud? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Es mucho más fácil hablar directamente con el niño y después teniendo algún tipo de confidencia que nos haga, aunque sea a medias, decirle, mira, eso me preocupa mucho y te voy a llevar a un doctor para que te ayude. Y entonces ya nos dirigimos al centro de salud. Porque no queremos que el niño lo perciba como un castigo. Te pregunto, entonces no me contestas o lo que me contestaste me preocupa. Ah, ya, entonces vamos al médico. Suena como un castigo. Y definitivamente nosotros tenemos que cultivar desde la primera infancia la comunicación abierta. Los padres y madres debemos estar dispuestos a escuchar lo que sea que nos quieren decir los niños, sin alterarnos, sin impacientarnos, sin cargarlos de culpa ni sobre reaccionar, porque entonces no nos van a contar nada. Y hay cosas que es muy importante que nos puedan contar, sobre todo cuando van acercándose a la adolescencia. Entonces, escuchar al niño las cosas que nos dice, no hacerlo sentir ni pueril, ni tonto, ni avergonzarlo. Claro, escuchar, escuchar, escuchar. Y también eso nos va a permitir, si es que vemos algún síntoma de alarma, poder conversar y contar con quien nos va a decir la verdad. Y ahí reaccionar con mucho tino, ¿no? Y siempre plantear que lo vamos a llevar para que le ayuden, no para que lo examinen a ver qué ha pasado. Claro. Vamos a continuar con consultas. Esta oportunidad, Beatriz, se encuentra en el cercado. Buenas tardes, Beatriz. Te escucha la doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la... Mire, doctora, escuché que usted dijo que nosotras, las niñas que hemos sido abusadas, tocadas, no podemos olvidar, tampoco sentirnos culpables, ¿verdad? Pero, ¿cómo uno puede dejar de vivir con la ansiedad o con la depresión? Esa sería mi pregunta. Gracias. Qué buena pregunta, porque no es algo que yo en general puedo hacer sola. El 50% de las personas que han tenido abuso sexual tienen una enfermedad crónica que se llama el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza por un constante revivir de la experiencia traumática y por estar siempre como en hiperalerta buscando a ver de dónde nos vuelven a atacar y por evitar algunas situaciones. Si nosotros tenemos esta situación de recordar constantemente lo que ha pasado y recordarlo con dolor, con humillación o con temor, hay que consultar, porque este trastorno no se va a curar solo. Y no es cuestión de ponerle fuerza de voluntad, sino que necesitamos probablemente algunos tipos de psicoterapia muy especializados y posiblemente algo de medicación. La medicación psiquiátrica es una medicación segura, es una medicación en general asequible, de costo moderado y es extremadamente eficaz, de modo que no tenemos que tener miedo de asistir al especialista, recibir el tratamiento que nos toca y poder recuperar el bienestar que nos merecemos. Les recuerdo que la doctora Rondón, quien está aquí, es médico o psiquiatra, pueden encontrarla también en el hospital, en el Instituto Nacional Materno Perinatal para cualquier consulta. Así que por favor, siéntase en confianza de acudir a los centros de salud, que tenemos excelentes especialistas que pueden ayudar a atender esta situación. Vamos a San Miguel, Mercedes está en la línea. ¿Cómo estás Mercedes? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Mire, mi pregunta es lo siguiente. Dicen que los niños que han sido abusados sexualmente entre los 10 y 13 años se convierten en personas psicópatas o narcisistas. ¿Es de verdad, doctora? Es desgraciadamente cierto. Los niños, varoncitos, que han sido abusados, no necesariamente en esta ventana de tiempo tan precisa, sino en general, tienden a convertirse en consumidores de alcohol y en personas con rasgos psicopáticos y narcisistas. Las niñas que han sido abusadas van a tener una mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, a las conductas buscadoras de riesgos y al consumo de alcohol también. Y ambos van a tener más posibilidades de presentar impulsos suicidas. Sobre todo para las mujeres, la relación entre la conducta suicida y el antecedente de abuso sexual es extremadamente fuerte. Les quiero contar que en la maternidad nosotros tenemos un proyecto de investigación de seguimiento de mujeres embarazadas a través de los años. Y cuando empezamos el proyecto, encontramos que muchas mujeres nos contaban que habían sido abusadas en la infancia. Y durante el embarazo, estas señoras que habían tenido abuso sexual en la infancia tenían cuatro veces más pensamientos de suicidio que las mujeres que no tenían ese antecedente. Entonces, cuando hombres y mujeres jóvenes, particularmente mujeres jóvenes, nos hablan de ideas de suicidio, tenemos que pensar en abuso sexual en la infancia. Y frente a un psicópata, sí tenemos que pensar en abuso sexual o castigos físicos muy feos durante la infancia. Toda la conversación que estamos teniendo, doctora, permite abrir una suerte de cortina a información y a una realidad que muchas personas no conocen o tal vez no entienden. Yo hoy quiero saludar muy especialmente y agradecer a las personas que nos están llamando por teléfono, que abren su corazón, que tienen la valentía de poder contarlo y preguntar. No solamente para poder resolver la inquietud que tienen, sino porque estoy segurísima que hay muchas mujeres, incluso varones que tal vez han sufrido algún abuso sexual y con estas llamadas probablemente se animen a buscar ayuda y eso es lo que más queremos. Quiero pedirles que sigan llamándonos. Es momento de hacernos una pausa. Nosotros estamos aquí todavía con la doctora Marta Rondón, quien es psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal. No se nos muevan, amigos. Quédense con nosotros. No se nos muevan, amigos. 56% de las mujeres que son violentadas no lo denuncian. Amigos, estamos aquí en Cuerpo Médico. Hoy está con nosotros la doctora Marta Rondón, quien es psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal y estamos hablando del abuso sexual. Doctora, y este pequeño video que hemos visto en este momento dice mucho. Dice mucho. ¿Por qué hay más de la mitad de las mujeres que pasan por este tipo de violencia? No informan, no denuncian. Por muchas razones. Por muchas razones. Tiene que ver con la dinámica de la violencia, con el ciclo de la violencia y con cómo nosotros tenemos una alta tolerancia hacia la violencia, inclusive las mujeres. Creemos que hay ocasiones en las cuales nos toca que nos peguen. Y con la mala respuesta cuando uno denuncia. El ciclo de la violencia fue descrito como en 1960 y hay un momento de tensión, después hay la explosión de violencia y después lo que se llama la luna de miel. Y entonces te cuentan que ya nunca más te traen flores y te juran que nunca más te van a golpear. Y en efecto hay un periodo en el que se portan bien. Y después otra vez se junta la tensión, hay la explosión de violencia y la nueva luna de miel. Entonces cuando a la mujer le vienen y le cuentan que ya nunca más, ella lo cree. No tiene por qué no creerlo. Y de verdad, probablemente el señor también tiene intenciones de no volver a golpear, pero después la impulsividad y el machismo lo va a ganar. Entonces no denuncia porque todavía cree. Pero en la dinámica de la violencia, al comienzo de la unión, cualquier violencia es entendida por la mujer como que es culpa de ella. No hubiera quemado el arroz, no me hubiera reído con el lechero, etc. Poco a poco se va dando cuenta que no es culpa de ella, sino que más bien él es agresivo. Y finalmente logra mental y emocionalmente desprenderse del hombre, deja de quererlo, deja de querer estar con él. Y en ese momento busca alrededor una salida. Si no encuentra ninguna indicación de que va a tener apoyo, se tiene que callar. Por eso es tan importante tener programas como esto, llenar la ciudad de afiches que digan que la violencia está mal, que hay que llamar a la línea 100, que te ayudan en el centro de salud, que también te pueden ayudar en la parroquia, en la iglesia, donde el pastor, que en el mercado haya avisos, para que la mujer que empieza a darse cuenta que tiene que salir de ahí, vea una luz. Porque si no ve esa luz, se desanima y entra en enfermedad mental y en ideación de suicidio. Por lo tanto, el 56% que no denuncia está en una etapa previa o ya se ha desanimado. El otro tema es que muchas veces las denuncias, para lo que sirven, es para reafirmarle al hombre que él es impune. A mí muchas pacientes me han contado que cuando iban a denunciar, sus agresores les decían, anda a denuncia y me cuentas qué pasa. Y en realidad a veces no pasa nada. Entonces, eso también nos desalienta muchísimo de denunciar. De acuerdo, doctora. Y esperemos que pronto esa realidad cambie. Y justamente decía al inicio del programa que la comunidad tiene también un deber, tiene también un rol. Y justamente parte del acompañamiento, de saber que no está sola esta mujer, esta niña, este niño, tiene que ver con esos abusos, con esta conversación. No con la normalización, sino más bien con entrar en un estado de alerta y ayudar a que esta persona pueda salir adelante. Nos está llamando Patti, desde el cercado de Lima. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, consulta. Yo quería decirle, por ejemplo, todas las, a veces las charlas son dirigidas a que la mujer es la víctima cuando no es así, cuando todo empieza con la mamá. Porque ella no es la que da confianza, es la que la maltrata a uno, la mamá es la que agrede, y uno no tiene con quién confiar. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Patti, por compartir. ¿Qué opina, doctora? Gracias, Patti. Has traído sobre la mesa varios temas. Uno de ellos es la dificultad de la relación madre-hija. La relación padre-hijo, durante la adolescencia se pelean y después se amigan y ya van a ser yuntas para el resto de la vida. Pero la relación madre-hija es difícil. Durante la adolescencia compiten por la atención del varón de la casa y nunca terminan de amigarse. Hay mucha territorialidad y hay mucha competencia. Ahora, en nuestro país nos encanta echarle la culpa a las mujeres porque las mujeres, dice, crían hijos machistas. Los hijos machistas tienen papá, viven en un entorno, ven medios de comunicación. No es la mujer la que cría a los hijos machistas, es toda la sociedad que produce hijos machistas. Y también está el tema de que en nuestro país el 50%, más del 50%, pero digamos alrededor del 50% de las mujeres son agredidas físicamente por sus parejas. Eso crea resentimiento, crea irritabilidad e impulsividad por el daño que ocurre en el cerebro de la mujer agredida. Se vuelven impulsivas. Pierden la paciencia. Cultivan la idea de que no importa lo que hagas, de todas maneras va a salir mal. Entonces, cuando un niño o niña del entorno hace algo que no debe o desobedece, la impulsividad la gana y le pega. Pero no le pega porque ella es inherentemente mala o porque detesta a su hija, sino porque está atrapada en esta situación de violencia donde ella es una víctima que ha perdido la capacidad de controlar sus impulsos. Está muy mal golpear a los niños, es cierto, pero cuando ya somos adultos tenemos que tomar en cuenta que probablemente nuestra madre también fue golpeada, que es verdad que antes no nos daban confianza, pero no era porque no querían, sino porque esas eran las normas sociales de la época. Y tenemos que buscar además, doctora, las formas de poder cortar ese círculo totalmente. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que nos pasó y estuvo mal y actuar diferente con nuestros hijos para cortar justamente ese círculo, lo que se llama la transmisión intergeneracional de la violencia. Y tenemos que aprender también a perdonar lo que pasó sin que haya sido la intención de que pasara. Y por supuesto saber que siempre contamos con especialistas que pueden orientarnos en este camino si es que nos sentimos confundidos, perdidos o no sabemos cómo salir de esto. Vamos a continuar con consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Luisa ha escrito al Facebook, dice, a los 18 años fui abusada sexualmente después de haber bebido alcohol. Cuando se los conté a mis padres me dijeron que debía pedirles perdón por la vergüenza que les hacía sentir. Han pasado ya 15 años de esto y siento que aún guardo rencor. ¿Qué debería hacer para sanar esa herida? Bueno, Luisa necesita hacer terapia porque ahí es una herida doble, es la herida y la humillación de la violación y también esta revistimización de los padres que no supieron acoger su reclamo y no supieron protegerla y ayudarla a salir adelante. Entonces, son dos heridas. La actitud de los padres que no han sabido escuchar y proteger a Luisa es una revistimización. Y lo mismo que hacen los padres hace a veces la policía el personal de salud el personal del SEM que no sabe responder adecuadamente. Cuando una persona ha sido agredida tenemos que hacer todo lo posible para protegerla, para valorarla, para determinar qué tanto riesgo corre y para ponerla en contacto con los servicios que necesita. No nos toca juzgar ni decir qué vergüenza ni qué barbaridad. también se dan casos en que lo he escuchado en que la niña ha sido digamos abusada sexualmente en casa por algún familiar cercano lo cuenta a la madre y la madre simplemente o no lo cree o no lo quiere creer. ¿Qué hacer en esa situación? En esa situación muchas veces intervienen los maestros porque estas cosas también se notan en la escuela. Los niños se ponen discos o duermen en la clase no quieren hablar y muchas veces los maestros actúan o si alguna otra persona toma conocimiento está en la obligación de ir a la demuna y denunciar. Es preciso que todos hagamos conciencia de que a los niños niñas y adolescentes hay que creerles lo que dicen porque aunque a nosotros nos gustaría pensar que nuestros familiares son incapaces de hacer esas cosas la verdad es que sí son capaces y tenemos que creerle a un niño o niña que nos viene a contar porque no tiene ningún motivo ulterior para contarnos cosas tan dolorosas. Y a mí me pasa por la mente seguramente hay muchas personas que nos están viendo también por qué es que las personas abusan sexualmente de otras sobre todo si son menores pero esa pregunta quisiera que me la responda luego de seguir dándole prioridad a las consultas de nuestros televidentes tenemos más consultas a través de las redes sociales Karina ha escrito al Instagram ella consulta tengo 30 años y no recuerdo cuando tuve mi primera relación sexual tengo recuerdos muy vagos de haber sido quizás abusada por el padre de una amiga cuando tenía 10 años hoy en día los hombres mayores me producen rechazo puede ser que haya bloqueado todo en mi mente sí es posible que lo ha bloqueado es posible que durante el abuso se sintió tan mal que se disoció y por eso no lo recuerda plenamente pero como esta es una duda que interfiere con sus relaciones interpersonales sería bueno que ella acuda a un especialista vamos a continuar con más consultas esta vez desde Guaral Magali está en la línea bienvenida Magali te escuchamos buenas tardes buenas tardes mi consulta es actualmente tengo 47 años y cada vez que busco trabajo cuéntanos Magali actualmente cuando busco trabajo siempre no no tengo miedo y y no logro pero pero desde desde los 8 años fui tratada de violar por el primo de mi madre también por mi abuelo a los 15 por el esposo de la hermana de mi madre a los 21 fui secuestrada y tratada de violar por un drogadicto y no lo logró me abandonaron por la pista y traté de llegar a la ciudad a los 23 me comprometí con el padre de mis hijos es un hombre maravilloso pero me separé a los 10 años porque murió mi madre y actualmente busco trabajo y siento que nadie me da la oportunidad es que yo no puedo no sé qué hacer entendemos Magali lo que nos estás diciendo y realmente sí es impactante sí es muy emotivo lo que nos estás diciendo Magali no te sientas sola aquí estamos y tenemos además una excelente invitada que estoy segura va a darte luces para que puedas seguir con tu vida de una forma digna y sana doctora ¿qué podemos decirle a Magali? bueno en primer lugar agradecerle por haber compartido estas vivencias tan duras y también aunque no me lo va a creer felicitarla porque a pesar de que ha tenido todas estas experiencias todavía está ahí dando la lucha y buscando trabajo el trabajo es una de las cosas que nos ayuda a salir adelante y buscar trabajo quiere decir que todavía hay en ella ánimo suficiente de modo que yo le pediría a ella que busque ayuda urgentemente porque todo lo que ella ha vivido ha sobrepasado su capacidad de resiliencia su capacidad de surgir después de tantos abusos y una se agota y es humano agotarse entonces hay que buscar apoyo aprovechar el apoyo y después seguramente que va a poder salir adelante ya sea en un trabajo dependiente o como emprendedora doctora cuando hablamos de un apoyo de qué estamos hablando específicamente estamos hablando de una consulta psiquiátrica y probablemente un tratamiento psicoterapéutico además debe tratar de hacer ejercicio de conversar con las amigas de hacer cosas que a ella le parezcan placenteras pero es indispensable que consulte a un psiquiatra continuamos con las consultas desde las líneas telefónicas en esta oportunidad Jaime nos está llamando desde la Victoria bienvenido Jaime te escuchamos Jaime por favor si pudieras bajar el volumen de tu televisor para que no se acoplen los sonidos y podemos atenderte bastante mejor ¿quiere que lo bajen un poco más? por favor bien dale y le pedimos también a todas las personas que nos llaman que por favor bajen el volumen del televisor cuando estén conversando con nosotros para poderlos escuchar mejor ahora sí Jaime cuéntanos ¿aló? ¿sí se escucha? sí te escuchamos Jaime bueno la pregunta porque estaba hablando ahorita estaba hablando acerca de lo que rodea en el hogar lo que quería saber es lo que genera en el estás hablando del machismo creo siempre en un hogar se forman los niños problemas que mañana son los hombres problemas las niñas problemas que mañana son las mujeres problemas ¿tiene relación eso con el machismo y también con la causa del abuso sexual porque también a veces las mujeres también son también son machistas padres machistas este hermanas machistas para ver si comprendí o no sé doctor si comprendió bien la pregunta lo que nos estás preguntando es si es que el machismo es digamos uno de los factores que genera un abuso sexual ¿verdad? así claro claro porque el machismo y también lo económico por eso también lo económico también juega bien muchísimas gracias y tal vez un poco relacionado con la pregunta que dejamos en el tintero ¿no? ¿cómo entender qué es lo que está pasando con esta persona que abusa sexualmente de otra? sí es muy muy oportuno que hablemos de cómo el orden patriarcal cuya expresión máxima es el machismo donde los varones son los que tienen el poder y los recursos y todos los que no son varones heterosexuales están como por abajo en una posición subordinada da lugar a que exista el abuso sexual la violación no es un crimen que ocurre porque hay alguien que tiene una libido irrefrenable o unos impulsos sexuales que no los puede controlar la violación es un delito que ocurre porque hay personas en su mayoría hombres pero también como se ha dicho algunas mujeres que necesitan ejercer un dominio total una humillación total sobre la otra persona para someterla a su albedrío pero eso ¿por qué ocurre? ¿tiene la persona un trastorno de personalidad? ¿tiene una enfermedad mental? No, es el orden patriarcal de todas las agresiones que ocurren en el mundo solamente el 12% son responsabilidad de gente con trastornos mentales el otro 88% ocurre porque somos agresivos porque tenemos poder y nos gusta abusar de ese poder Yo quisiera doctora que se quede ahí en un momento porque justamente esas características que está comentando sería interesante poder decir ok yo soy varón o tal vez soy mujer también que tengo esa característica de qué manera yo dándome cuenta que esto en el futuro puedo generar problemas a otros me controlo me educo cambio mi forma de ser vamos a dar nuevamente prioridad a las consultas de nuestros televidentes que por supuesto también la siguen haciendo a través de las redes sociales vamos a ver qué nos están preguntando Irma Irina perdón ha escrito al whatsapp dice mi amiga tiene 30 años y nos confesó que sufrió abuso sexual cuando era niña por parte de su primo cada vez que estamos reunidas bebiendo alcohol se pone a llorar recordando la situación y nos dice que ya no quiere vivir y que desprecia a todos los hombres ¿cómo podría darle soporte? en primer lugar vamos a entender qué está pasando con Irina el alcohol es una sustancia que deprime al sistema nervioso central al deprimir al sistema nervioso central nos quita las inhibiciones entonces alguna gente que está normal toma alcohol y quiere bailar se pone graciosa cuenta chistes se ríe sin motivo pero cuando uno está deprimida pero todo el tiempo está esforzándose por dar la cara y que no se note la depresión toma un poquito de alcohol y esa capacidad de disimular la depresión desaparece porque hay depresión del sistema nervioso central y se nota la tristeza se nota el abandono la soledad y empieza a llorar entonces por eso es que Irina cada vez que toma alcohol se acuerda del tema y llora y lo que nos está diciendo es que está deprimida y por lo tanto la manera como podemos darle soporte es invitándola a que vaya al centro de salud mental comunitario de su zona y busque ayuda a veces uno quiere digamos ayudar con palabras que no está mal pero realmente necesita la ayuda profesional así que nuevamente animamos a que si sabemos de estos casos por favor invitarlos acompañarlos incluso a que vayan con un médico psiquiatra que es el primer punto de apoyo para poder salir de esta situación nos vamos con María ella está llamándonos desde el sur del país en Tacna ¿cómo estás María? bienvenida bienvenida señorita buenas tardes para la doctora te escuchamos doctora han pasado ya años yo he sido abusada cuando tenía 8 años ya no puedo olvidar doctora he recibido ayuda pero no se puede María ¿qué edad tienes? ya tengo 51 51 años bien María gracias por llamarnos gracias por tener el valor este es el primer punto de ayuda que estás teniendo en este momento hablarlo llamándonos para pedir justamente orientación estando ella en Tacna ¿qué debe hacer? ella es muy valiente y qué bueno que lo ha hecho para eso sirven estos programas a veces para justamente darnos el pequeño empujón que necesitamos para empezar a hablar ahora que ya lo contó María tiene que dirigirse al centro de salud de su localidad la van a enviar al centro de salud mental en Tacna hay buenos especialistas y se trabaja muy bien en términos de salud mental y no tengamos miedo al término salud mental la mente es un órgano como lo es el estómago como son los riñones como es el pulmón y puede requerir ayuda o tratamiento así que es algo totalmente natural y esperable del ser humano que requiera este tipo de ayudas en algún momento de la vida doctora vayamos a esta pregunta que se quedó también ahí en el tintero este varón principalmente pero que también pudiera ocurrir en la mujer empieza a darse cuenta que tiene estas características no ser de pronto no sé si la palabra correcta es autoritaria pero tener esta necesidad de control sobre sus subordinados familiares seguramente también qué debe hacer para no convertirse o para no finalmente llegar a un abuso sexual de alguna persona bueno hay muchas personas que tienen poder y que son abusivos y que no llegan al abuso sexual porque desde chiquitos les han enseñado que los cuerpos no se tocan y eso es algo que nos tienen que enseñar o que nosotros tenemos que obligarnos a nosotros mismos a aprender pero en realidad lo que nosotros necesitamos es una transformación social donde haya una mayor equidad de género la equidad de género que quiere decir que hombres y mujeres tenemos el mismo poder las mismas oportunidades y los mismos recursos es un determinante social de la salud las inequidades de género donde los hombres tienen el poder y el control y las mujeres están subordinadas están en la raíz de muchísimas enfermedades de hombres y de mujeres y eso tiene que cambiar ahora nosotros estamos recontra atrasados en ese sentido hay países de nuestra propia región sudamericana que han avanzado muchísimo en el tema entonces nos toca reflexionar dejar de pensar que cuando uno dice la palabra género está hablando de la población trans no es así cuando uno está hablando de uno dice género está hablando de las relaciones sociales entre lo que consideramos masculino y lo que consideramos femenino y la manera tan desigual como nosotros lo tenemos la tenemos que cambiar doctora y nos quedamos con este mensaje final que es tan importante y seguramente trascendental para poder revertir esta situación y es parte de lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual no solamente en nuestro país sino también en otras partes del mundo agradecemos a la doctora Marta Rondón quien es psiquiatra del Instituto Nacional Materno Perinatal por haber estado con nosotros gracias doctora muchas gracias y bueno amigos no se nos muevan vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa ¡Gracias! Chau! Chau!